... Seguimos en esta programación especial a través del mejor canal de Venezuela, venezolana de televisión, y momento de hablar de historia. Para ello tenemos un especialista, teniente de coronel, situación de reserva activa, Edgar Lugo, quien va a plantearnos, Edgar. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Venezuela. Este Bicentenario de Zamora, en principio, hay gente que todavía no conoce la historia real de Zamora, se han dicho algunas cosas, algunos detalles, pero ¿por qué rendirle hoy ese homenaje tan grande? Porque el pueblo venezolano hoy hace un desfile cívico-militar y recuerda la obra y el legado de Ezequiel Zamora. Es extraordinario recordar y tener siempre presente en el acervo histórico que han habido hombres y mujeres que lo han entregado todo sin obtener principios de ganancia o de beneficencia, sino lo han dado todo para dar, valga la redundancia, abrir un camino hacia un estado de justicia social, de una igualdad, de una entrega de derechos plenos. En esa época hablamos de Zamora, hablamos de los años de entre 1817, que fue su nacimiento, hasta el estallido de la Revolución Federal, pues, en 1858, y posteriormente su prematuro asesinato, en 1860, está Venezuela pasando por un periodo de recomposición republicana. ¿Qué quiere significar, qué significo yo con esto? Una vez que fallece el libertador Simón Bolívar en el 17 de diciembre de 1830, dimos por sentado que ya éramos una república libre y soberana, y había quedado todo bien marcado como una república para el progreso. No, no era así. Nuestra historia nos cuenta, nos dice otra cosa diferente. El país estaba en una crisis política, una crisis militar, una crisis todavía España, el reino de España tenía pretensiones de invadir a Venezuela, luego de la muerte del libertador. Imagínense ustedes que no reconocen a Venezuela, España, que fue nuestra, la que nos colonizó, hasta 1842. Éramos prácticamente un estado no reconocido por nuestro principal enemigo, que tenía la intención de venir a subyugarlo nuevamente y convertirnos en colonia. Entonces, si nos sumergimos en esos papeles históricos, nos damos cuenta que el predío donde vivió Zamora fue un periodo muy convulsionado, donde la corrupción y los oligarcas terratenientes de ese entonces, habían marcado un proceso de negación absoluta de lo social, del factor de la recompensa social luego de la emancipación venezolana. Se había hablado de entregarles tierra a las tropas que habían combatido en los ejércitos libertadores, se había hablado de una igualdad social, de eliminar la esclavitud. ¿Cuándo se elimina la esclavitud? En marzo de 1854, con el decreto del general José Gregorio Monagas. Entonces, teníamos esclavitud para la época de Zamora, claro que había esclavitud. Había gente que todavía estaba enmarcado en un periodo de esclavitud. Cuando Bolívar había decretado por primera vez la liberación de los esclavos en Carumpano en 1816, ¿cuántos años habían transcurrido? Casi 40 años y es la presión social que genera y esa generación de hombres y mujeres que se fueron formando en ese entonces, que Zamora se identifica precisamente con ese grito de libertad. Oye, retomemos las banderas bolivarianas. No hablamos de otras banderas, hablamos de las banderas bolivarianas, de los principios recalcitrantes que habían negado la posibilidad de darle libertad a los pueblos. Y por eso es que la importancia histórica de la figura de este hombre, que marcó en su periodo de vida, en su periodo de lucha, un paréntesis muy importante. Aquí en Venezuela han ocurrido cinco revoluciones. La revolución indigenista, encabezada ¿por qué? Por el gran Huaycaicuro. Mira, les comento Venezuela. Hernán Cortés le tardó dos años en dominar y conquistar el Imperio Azteca. Dos años Montezuma quedó rendido a los pies de los españoles. Pizarro, lo mismo con Atahualpa. Dos años y hundieron al Imperio Inca. ¿Tú sabes cuántos años tardaron los españoles en tratar de dominar a Huaycaipuro? Veinticinco años. Entonces me van a decir que eso no fue una revolución. ¿Qué le parece? Veinticinco años y todavía el Valle de Caracas no había sido rendido por los españoles. O sea, ¿cómo se come eso? dirá la gente. No, sí, porque nosotros tenemos esa fibra, esa lucha, ese acontecer del día a día de marcar nuestros espacios por la libertad. Y es un compromiso que por naturaleza nosotros tenemos y entonces lo hemos exportado, sí. Hay dos países que llevan nuestro tricolor nacional. Fundamos la Gran Colombia. Creamos el sistema de integración americano con el Tratado del Istmo de Panamá. Tenemos una gran cantidad de cuestiones que nos legaron nuestros libertadores, Bolívar, Sucre, Zamora, todos ellos. ¿Y por qué despotricar ese pensamiento? En este caso de Zamora lo escuchamos más temprano y hacíamos referencia también a personajes de la oposición que despotrican de líderes independentistas, de quienes han tenido un concepto y una visión estratégica de liberación y de soberanía de las tierras. Te comento, Verónica, cuando hablamos de libertad y hablamos de compromiso con la población, el enemigo usual en este caso nos tocó, pues, lamentablemente una oligarquía terrateniente, no modesta, no está consustanciada con la realidad de una sociedad. O sea, se han apoderado a lo largo de la historia de derechos que no le correspondían y ocuparon unos espacios que tampoco le correspondían y negaron la presencia de una sociedad que en ese momento estaba esclavizada por ese pensamiento aristocrático, por ese pensamiento abolengo histórico de que mi apellido pesa más que el tuyo. Entonces tú naciste de madre negra, yo no, yo vengo de la descendencia directa. Entonces una cantidad de chauvinismos históricos, por decirlo así, unas patrañas que impusieron un modelo de dominación. Fíjate lo que sucede aquí, y se los voy a leer rapidito. De acuerdo con esta caracterización fundamental, personajes que han surgido de las bases de una sociedad marginada, tenemos en cuenta que Bolívar no salió de una sociedad marginada, pero convivió con esa sociedad marginada. Quien humaniza a Bolívar fue Simón Rodríguez, lo convierte, le saca el corazón mantuano y le coloca el corazón de negro, de mestizo, de blanco, de mulato. Mira, esto es la realidad de tu país. Y él con su poder económico, con su abolengo histórico familiar de 300 años de permanencia de la pedido de Bolívar, él le entregó todo lo que tenía, y más allá, por darle la libertad a su país. Él se consustanció y se sensibilizó con eso. Entonces, fíjate, ese es el primero. Luego, para poder aglutinar y coordinar un criterio psicosocial, yo hablo de lo psicosocial, de lo sociológico, porque la historia sin esos dos sentidos, sin esas dos experiencias, no es historia. Es otra cosa menos eso, no deja el resultado. Facilita, en este caso, estudo, movilizar las intenciones grupales bajo una sola consigna. En el caso de Zamora, tierra y hombres libres. Ese es el grito máximo de Zamora. Tierra, hombres libres, elección popular y horror a la oligarquía. Fíjate, son tres precios que él hace y deja bien claro, y aglutinó en su entorno un momento determinado de la sociedad. Bolívar lo hizo con el decreto de guerra-muerte. Españoles y canarios, contar con la muerte aún siendo inocente. Venezolano, contar con la vida aún siendo culpable. Claro, y raspado. O sea, o estás conmigo o no estás conmigo. Contrastando con el por ahora de Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces tenemos tres, decirlo así, tres denominaciones. Tierra y hombres libres, el decreto de guerra-muerte y el por ahora, que aglutinaron una sociedad en un solo común denominador. Oye, necesitamos que nos devuelvan nuestros espacios. Necesitamos que el Estado se preocupe por su pueblo. Necesitamos educación. Necesitamos una gran cantidad de situaciones que hoy en día, a partir de que el comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, tomó las riendas de esta revolución. Hablamos de la quinta revolución. Si ya hablamos de la indigenista, hablamos la de Bolívar, hablamos la de Zamora y hablamos la de Cipriano Castro. Y tenemos la de Hugo Rafael Chávez Frías. Todas identificadas con una sola cosa. Entregarle al pueblo lo que se merece, lo que se ha ganado y lo que tiene que tener. Se puede decir que hay una misma línea. Es una línea. 1.492, la llegada de los españoles acá, hasta 98. Es así, es una verdad. Entonces, es diferente, la verdad de hace 500 años es la verdad de ahora. Pero la historia es la misma. La historia es la misma. Se mantienen los mismos criterios disfuncionales de grupos de poder que tratan de que esa historia sea diferente. Pero, ¿cómo tú vas a obligar a una historia de 500 años, de 1000 años, de 2000 años, a cambiar un derrotero, un camino que ya está marcado por nuestra propia identidad patria, perpetua y sobre esa libertad? Y hablando de esa historia, se lo preguntaban hace algunos minutos, tanto nuestro invitado, Alfredo Ureña, como hasta el comandante general de la milicia. ¿Por qué ocultar a Zamora, más allá del estudio que tú has realizado y la biografía que ha salido publicada en diferentes oportunidades en tiempos de revolución? Obviamente, para conocer el legado de Ezequiel Zamora, ¿cómo pudieron ocultarlo? ¿Por qué ocultar a Zamora? Porque Zamora significa compromiso social, significa distribución de la riqueza, significa democratizar las tierras, significa entregarle al hombre y a la mujer lo que se merece. Que el Estado se preocupe por la inversión social y no por quitarle la inversión y negarle la posibilidad a ese pueblo de tener las beneficiencias que el Estado tiene que cumplir. Porque es una obligación del Estado invertir sus riquezas, minerales, su patrimonio y todo, en parte para garantizar la estabilidad de la sociedad a la cual se debe. El Estado no puede estar por encima de la soberanía popular y eso lo reza la Constitución Nacional. Nosotros, pueblo soberano empoderado de los medios de producción, es la única manera. Lo demás es explotación del hombre por el hombre. Entonces hablamos de un modelo del gran capital, un modelo que va en contra de la distribución de la riqueza. Un hombre o género hombre-mujer se apodera de la riqueza y te da a ti simplemente las migajas de la caja de la galleta. Edgar, ¿cómo llegó Zamora a ese pensamiento de tierras y hombres libres siendo un hombre de armas? Fíjate, Zamora, él nace en una familia del común denominador de esa época, gente que tenía algo de tierras en las zonas de lo que hoy es el sur de Aragua, entre Huarico y en esa zona. Y él, bueno, empieza a ver su ambiente, ¿qué veía en su entorno? Cuando salía de sus tierras, que iba con sus tíos y con... porque su papá muere en la batalla de Carabobo. Ya viene un hilo conductor muy importante. Oye, mi papá fue un héroe en la batalla de Carabobo, no pudiera decir cualquiera de eso, ¿no? Y se empieza a ver gente muriéndose de hambre, las enfermedades por doquier, la viruela acabando con media población, la desantención absoluta. Y pasaban los gobernantes por un lado como que si eso no le importase. Cuando él empieza a recibir educación, su primera educación formal, que es la primaria, gracias a su tío alemán, que se llamaba Juan Cásper, y a un gran amigo de Juan Cásper, ellos le van abriendo la mentalidad a Zamora. Mira, hijo, el mundo no es así nada más, el mundo es esto, 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 mira, lee este, te libro. Lo mismo que hizo Simón Rodríguez con Simón Bolívar. Claro, no tan de manera extraordinaria, ¿no? Porque Bolívar tenemos en cuenta que estaba en una sociedad bastante compleja igual, pero del otro lado. Zamora estaba en esa sociedad compleja, pero del lado más pobre. Claro, y ese fue sensibilizando, fue observando esto y lo otro. Y fíjate lo que yo les coloco aquí en este artículo, que está colgado en el blog Cuentos Históricos Desencajados, que está a la orden. Él toma esto, fíjate. Es probable que Ezequiel Zamora interpretara los principios de igualdad social manifestados por su cuñado, en este caso Juan Pásper, como aquella deuda social que quedó sin saldar luego de haber finalizado el proceso de emancipación en contra del Imperio Español. ¿Qué te quiere decir eso? Él dice, Zamora, oye, ¿por qué si nosotros llevábamos la bandera a la libertad a lo largo y ancho de un continente, estamos donde estamos peor que cuando comenzamos? O sea, él ponía niveles de comparación y de comprensión histórica. Entonces, oye, hay que hacer entonces el esfuerzo para recuperar por lo menos el camino que se había desandado. Y que estos sátrapas, oligarcas, terratenientes, que son los mismos de ahora, que son los mismos de ahora, no han cambiado. Eso que habla mal de Zamora hoy en día son los nietos de aquellos que lucharon en su contra. Entonces, tienen que desconocer, ya para darte la respuesta, la figura histórica de Ezequiel Zamora. Lo tienen que desconocer porque Zamora significa una amenaza absoluta para el sistema de dominación de clases. Zamora es su pensamiento que sigue ahorita vigente. ¿Cómo pudo aglutinar, siendo en tiempos diferentes al de Bolívar, no tan al destiempo, pero sí en otras circunstancias del país, cómo pudo aglutinar tantas fuerzas? ¿Cómo pudo Zamora recorrer Venezuela y propiciar toda esa revolución federal? Hay hombres y mujeres extraordinarios en momentos extraordinarios, en situaciones extraordinarias, donde se presentan las crisis, se presentan también las grandes soluciones y las oportunidades. Zamora simplemente tuvo que levantar la voz más alta que los que estaban alrededor de él y enseguida se convirtió en un referente a seguir. Le sucedió a Simón Bolívar, le sucedió a Hugo Chávez. Levantó la voz y aquí le sucedió a Cipeno Castro. Hay otros que han levantado la voz, pero no han tenido, como dicen en boxeo, la pegada. Exacto. Ellos tuvieron la pegada, sí tuvieron la pegada. Zamora leía completamente las necesidades de su entorno social para el momento histórico en que él vivía. Y rescató ese pensamiento de Bolívar. Se puede decir que Zamora estudió a Bolívar. La guerra federal duró 11 meses, y lo digo con toda la responsabilidad. ¿Quiénes eran los líderes del movimiento federalista? Antonio Guzmán Blanco y Juan Quirzó Tomo Falcón. Yo digo, y me hago responsable de eso, ellos son los actores intelectuales del asesinato de Zamora. Lo son. ¿Por qué? Porque ellos estaban en otra clase social y veían a Zamora como la amenaza. No le convenía. No es parecido con la realidad actual, es pura coincidencia, pero en la historia no hay coincidencia ni casualidades. Son causas, efectos, ¿ok? Y no cambian, porque nuestro patrón cultural, nuestro patrón humano es el mismo. Lo que aprendemos y desaprendemos nos lo enseña o nos lo tuvo que enseñar alguien. Ahorita tenemos, Edgar, ese conocimiento de Bolívar, el conocimiento de Zamora. Pero, ¿cómo hacer que esta juventud, estos campesinos, estos trabajadores del campo tengan arraigado ese pensamiento de Zamora y poner en el campo la utilización real de los productos? Este año bicentenario tiene que ser un año de un compromiso absoluto desde el punto de vista educativo con lo que es la figura de Zamora y desempolvarla por completo. Deben de haber programas especiales, deben de haber documentales, deben de haber preparándose, bueno, una cantidad de actividades culturales para poder llevarle al pueblo, acercarle información realmente de quién fue Zamora. En mi época, ¿qué nos decían a nosotros en mi época? Estaba yo en la Academia Militar, recuerdo que Zamora era un delincuente, un asaltacamino, un robaganado, cometía vigeato, era un vagabundo. Y yo, Zamora, yo sabía que eso no era así, porque mire, me había documentado, es, por momentico, pero, ¿dónde estaba mi general Jacinto Pérez Arcai en ese entonces? Totalmente en la oscuridad, y es el referente nacional e internacional de todo lo que se ha escrito sobre Zamora, lo ha escrito es Jacinto Pérez Arcai. Entonces, tú te pones a revisar los documentos y dices, oye, pero es que esto es otra verdad. Ah, esos libros estaban vetados, quien tenía un libro de esos, estaba conspirando. Salimos a trotar una vez por la Academia, eso se deben de acordar mucho los compañeros. Salimos a trotar por el Fuertetuna, te estoy hablando del año 90. Y un teniente se puso a cantar el himno de la Federación, oligarcas tembladas, viva la libertad. Cuando llegamos a la Academia, a la hora, yo estaba recibiendo una guardia de prevención, que es en la entrada, lo vi saliendo esposado, con dos esbirros. El teniente esposado, no voy a decir quién es el teniente para no comprometerlo, pero hoy en día es gran amigo. Y entonces, esposado porque cantó el himno de la Federación, ¿qué te da a entender esa señal? Miedo a ese pensamiento. Y yo tenía apenas, ¿cuánto? 18 años. Entonces yo decía, Dios santo, ¿qué está pasando? Pero si eso forma parte de nuestra historia. No, es que la ignorancia era impuesta. Era oscuridad para ustedes y luz para nosotros. Y la salud era la oligarquía, los que tenían el control del poder. No me interesa que luchen por la libertad, ni levanten las banderas de la reforma agraria, ¿qué es eso? Pero aquí somos latifundistas todos. ¿Le ha valido la pena todo el esfuerzo que hizo Hugo Chávez desde el comienzo de esta revolución para rescatar el pensamiento de Ezequiel Zamora para que el pueblo se identifique con él? Cuando él logra establecer las tres raíces, Simón Rodríguez, Bolívar y Zamora, da un pie adelante en la reposición de nuestro acervo histórico originario. Hoy en día son seis raíces, incluyendo a Hugo Rafael Chávez Fría. Tenemos a Miranda, tenemos a Sucre, tenemos a Zamora, tenemos a Simón Rodríguez, tenemos a Bolívar y tenemos a Hugo Chávez. Son seis raíces. Entonces, oye, hay una raíz que nos une a nuestro pasado, nos conecta en nuestro presente y nos impulsa a seguir un camino de lucha por la libertad hacia nuestro futuro. Si la libertad es un buen negocio, un mal negocio, bueno, nos tocó a nosotros enfrentar ese negocio. No, porque de aquí han salido todos los movimientos revolucionarios, ha habido por haber que han cambiado la faz política, social y económica de toda América Meridional. Y hablo América Meridional como decía Bolívar en la Carta de Jamaica, no América Latina. América Meridional sacando al Canadá y a los Estados Unidos. Además, el tema de la conciencia ha sido importante, arraigado, durante los últimos años y en Revolución mucho más. Graia Casela tiene interacción porque la participación de la gente en este programa especial es importante, es necesario para conocer lo que piensan en la calle de Zamora y las expresiones del pueblo a través de las redes sociales. Graia. Estamos de vuelta. Programación especial dedicada a Zamora, bicentenario del natalicio, de ese gigante, de ese hombre, héroe de la patria. Prócer de la independencia, de la lucha, obviamente protagonista de la revolución federal de nuestro país, Ezequiel Zamora. A pocos minutos de lo que va a ser el gran desfile cívico-militar, continuamos hablando con el teniente coronel en reserva activa, Edgar Lugo. Edgar, muchos temas, ya veíamos la gente en la calle. Y nos gustaría saber, ya que ha estudiado minuciosamente la historia, no solamente de Zamora, sino la historia venezolana, ¿vale la pena realmente esta clase de homenaje? Porque quienes están en la contrarrevolución critican todo lo que se hace. Pero particularmente, el incluir a Fabricio Ojeda en el panteón, hacer homenajes como este, caza mucho estupor, para llamarlo de alguna manera, el odio, el resentimiento, de que bueno, de que no vale la pena, de que para qué hacer esto y no atender otros temas. ¿Qué decirle a esa gente? Hay gente que se opone al proceso revolucionario, hay que decirle dos cosas, no sean tan ignorantes. Esa historia la vivieron ellos, la historia de Fabricio Ojeda. O sea, Ramo Jalú sabe quién era Fabricio Ojeda, y sabe el talante que tenía ese hombre para la lucha por las reivindicaciones sociales. La oligarquía lo sabe, pero no le conviene. Es la misma o es diferente la oligarquía de ahorita a la oligarquía de Zamora, cuando Zamora estaba vivo. Es una matriz de comparación histórica que hay que hacer. Es el mismo comportamiento social. Si nos vamos hacia la psique social, es el mismo impulso que los ha llevado a odiar sistemáticamente las cosas que no pueden controlar. ¿Qué sucede del lado revolucionario, del lado del pueblo? Al pueblo hay que darle educación, porque si no sucedería lo que sucedió cuando José Tomás Bóvez en 1814. Yo soy la patria, la patria soy yo, lo demás es de ustedes. Y en base a la fuerza de un pueblo incontenible, vejado por generaciones, Bóvez dio al traste con la segunda república del general libertador Simón Bolívar. No había educación. Un pueblo sin educación es un pueblo, es un arma letal. Bolívar lo dice. Instrumento ciego de su propia destrucción. Un pueblo es instrumento ciego de su propia destrucción. Moral y luces son las... Por una república, moral y luces son las primeras necesidades. Pero ¿cómo se está haciendo ahorita actualmente? Porque se ha creado por lo menos una edición bicentenaria, que son libros de nuestros procesos, de nuestros independentistas, que lo tienen todos los niños y niñas en las diferentes escuelas, universidades que se han creado, cátedras para conocer todo lo que tiene que ver con la historia. Pero sigue el tema comunicacional arraigado en negativa hacia reconocer esa historia. Lo que pasa es que no ha habido el compromiso absoluto por buscar la identidad patria, la verdadera, el verdadero filo de identidad patria que tenemos que tener nosotros con las generaciones que nos están marcando el devenir de los tiempos. Si el sistema equideterminado, educativo, político, económico, cultural, mediático, no hace el esfuerzo para poder engranar todas estas piezas, seguiremos entonces, como dijo Bolívar, arando en el mar. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Zamora, si es conocido, claro que se han sacado las publicaciones, se está haciendo un esfuerzo impresionante para que el pueblo venezolano se eduque en base a los contenidos históricos que están allí a la mano. Lo que hay que es buscar despertar el interés, buscar es enamorar. Echar la historia es como echar un cuento para enamorar. ¿Y cómo hacer que esa gente que se enamore vuelva al campo y rescate la tierra? Porque hay muchas tierras, lo conversábamos con el secretario general del viceministerio de Tierra, que hay muchas tierras que quizás están siendo ociosas. ¿Cómo hacer que esa gente vuelva a amar la tierra? Hay que fracturar definitivamente ese materialismo histórico capitalista que nos ha marcado el devenir de estos tiempos. ¿A través de qué? Lo fácil es lo que más se vende, lo más rápido es lo que mejor se consigue, pero trabajar las tierras, mi familia es del campo. Estoy hablando de la generación tatarabuelo-bisabuelo y sus hijos y nosotros, sus hijos, que somos la cuarta generación, somos estudiantes universitarios para profesionalizarnos. Eso adujo un cambio de la matriz de ser un país agricultor a pasar a ser un país monoproductor del petróleo. Necesitabas mano de obra tecnificada para poder ocupar los espacios de una industria que es altamente tecnificada como la del petróleo. En detrimento de eso abandonamos el campo. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Luchando con los CLAC, con la cuestión de los comités socioproductivos. Todo esto y lo otro, buscar equilibrar lo profesional con el trabajo artesanal del campo. ¿Y en este momento histórico se puede rescatar? Es que tiene que hacerse, porque si no vamos hacia el desastre. Si retrocedemos el camino que ya andamos, vamos hacia el desastre, porque ya el petróleo, la renta petrolera, no da para mantener al país. El petróleo va en picada a nivel mundial. Entonces aumentan los precios, pero el consumo se restringe. Entonces nos va a quedar petróleo por todos lados y no lo vamos a poder comercializar. ¿De qué vamos a vivir? ¿De la goma de los cauchos viejos? No, ¿verdad? Entonces hay que volver al campo, hay que empezar a industrializar el campo. ¿Qué es el trabajo aguas abajo? Nosotros hicimos el trabajo aguas arriba, industrializamos la industria petrolera. ¿Qué hicieron los países alrededor de nosotros? Ah, bueno, Venezuela tiene petróleo, ellos están invirtiendo en la industria petrolera, nosotros vamos a hacer la industrialización de todo lo que ellos van a necesitar y que ellos nos van a intercambiar por energía. Brasil es un monstruo industrial, pero no tiene petróleo, pero tiene un mar de petróleo. Lo que pasa es que ellos no se preocupan por eso, porque ellos dicen más degenera el producto terminado que el barril de petróleo. El diversificar. El diversificar. Entonces Venezuela se diversificó en los petroleros, pero no hizo en lo industrial. Ahora nos pesa, generacionalmente nos pesa. ¿Quién invirtió en lo industrial? Los grupos de poder, las oligarquías económicas que en este país se fundaron a partir de que surgió la venida de Juan Vicente Gómez al poder. Ahora, Edgar, regresando al tema de Zamora, lo decía Verónica hace algunos minutos, el tema de si era justo o no era justo equilibrar todo en una balanza de lo que se está haciendo política y culturalmente en nuestro país. Pero de igual manera, lo que tenemos, nuestras herramientas constitucionales y legales, se parecen a lo que soñaba Zamora en aquel momento, a esa revolución federal. El entregarle la tierra, la reivindicación a los campesinos, se vive hoy en día. Claro, Barry, claro que sí, es lo mismo, porque es el pensamiento bolivariano. Es lo que nos legó el libertador Simón Bolívar, lo que nos legó Simón Rodríguez, lo que nos legó Miranda con la colombella, lo que nos legaron nuestros libertadores, los recibió Zamora en un momento particular. Él duró 11 meses vivo, por eso es que les decía, la revolución federal era Zamora. Y es asesinado a los 11 meses de haber iniciado el movimiento social, porque precisamente había que parar a ese, por decirlo así, me disculpa la figura, había que detener a ese monstruo. Y los mismos compañeros que estaban al lado de él dijeron, no, no podemos con ese liderazgo. Ese hombre llega a Caracas y nosotros quedamos en la oscuridad. ¿Quién era Antonio Guman Blanco? El ilustre americano, un afrancesado. Juan Crisótomo Falcón, de carácter, lo que tenía era, que tenía abolengo familiar, pero no tenía pegada con el pueblo. ¿Quién traía la pegada? Era Zamora. Zamora entra por la vela de coro, igualito como entró Miranda. Y una vez cogió para los llanos, se hizo un ejército popular, pero inmenso, impresionante. Esos eran hombres y mujeres que salían debajo hasta de las piedras. Conjugó al negro, al blanco, al indio. Y venían para Caracas, indetenible, como la campaña admirable de Bolívar en 1813. En menos de un mes estaba en Caracas. Lo ampararon en San Carlos. Parece mentira, pero los grupos oligarcas de todas las épocas históricas del mundo entero y de Venezuela le han tenido miedo al pueblo, a ese pueblo que se sigue expresando, que sigue utilizando los diferentes canales de comunicación para llegar hasta acá, hasta Venezuela, en la televisión, el canal de todo el pueblo venezolano. Vamos a conocer cuáles son esas expresiones para luego seguir conversando contigo. Edgar Graia, cuéntanos. Bien, muchísimas gracias, muchachos. Así es, ya pasadas justamente las 11 de la mañana, el pueblo venezolano continúa expresándose a través de las redes sociales con la etiqueta del día de hoy, numeral Yo Soy Zamor. ¿Y por qué se identifican con este héroe del siglo XIX? Justamente luchador de las causas justas, las reivindicaciones sociales. Pero vamos a compartir publicaciones a través de nuestra cuenta en Instagram, VTV Canal 8, de inmediato compartimos para ustedes. Leemos de inmediato. La Juventud Revolucionaria 2016 se pronuncia, adjunta la fotografía que ustedes pueden ver en nuestras pantallas. A 200 años de su natalicio honramos la memoria de nuestro prócer insigne, Ezequiel Zamora, tierra y hombres libres, numeral Yo Soy Zamora. Etiqueta que comienza a posicionarse, comenzó a posicionarse desde tempranas horas. Juan García TV nos dice, Ezequiel Zamora fue el principal y más importante dirigente popular y estratega militar del siglo XIX, venezolano, en torno al cual el pueblo tejió nuevamente las esperanzas de alcanzar la justicia social que le fue arrebatada una vez derrotado el proyecto político bolivariano, luego de la traición dirigida por José Antonio Páez y la oligarquía centralista. El numeral Yo Soy Zamora, Juan García TV. También nos dice Georgette Topalian, nos dice esta obra, numeral a 200 años de Ezequiel Zamora, somos la generación de hombres y mujeres libres, numeral Yo Soy Zamora. Viva su madre Paula Correa, oligarca temblat. Este cuadro lo retrató pintado por nuestro Hugo Chávez, lo posee la camarada Marisela Boada, con mucho amor y cariño. Justamente tiene allí la fotografía que comparte con nosotros a esta hora esta dirigente también del Partido Socialista Unido de Venezuela. El gobierno de Aragua también se pronuncia a esta hora. Hoy conmemoramos el bicentenario, el nacimiento del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Hoy más que nunca decimos numeral Yo Soy Zamora. Lo adjunto también con una fotografía. Fue en las heroicas tierras de Aragua donde el general Ezequiel Zamora comenzó a organizar el ejército del pueblo soberano que condujo la rebelión popular y campesina del siglo XIX al grito de tierras y hombres libres, su gran consigna. Más que compartir con ustedes, recuerde interactuar con nosotros. Rojo Creativo también a esta hora utiliza las redes sociales y coloca lo siguiente, numeral Yo Soy Zamora. Tierras y hombres libres, vamos hacia el Estado Comunal. Lo acompaña y lo adjunta con esta fotografía en general del pueblo soberano. También el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Venezuela nos dice a esta hora, Venezuela celebra la gesta heroica del general del pueblo soberano. Este miércoles primero de febrero, el alto mando militar de la República Bolivariana de Venezuela en el Panteón Nacional dio inicio a los actos conmemorativos al bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Tienen ustedes allí la fotografía de este acto. A las seis de la mañana, con la izada de la bandera, participó el ministro Néstor Reverol. Más publicaciones en nuestra cuenta en Instagram, las compartimos con ustedes de inmediato. Más que compartir con ustedes, recuerde la etiqueta del día de hoy, numeral Yo Soy Zamora, para que usted continúe interactuando con nosotros como parte de estas actividades previas a lo que será este gran desfile militar, cívico-militar que se estará realizando en el Paseo de los Próceres. Recordemos que estarán participando más de 5.000 personas. Estará presente también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también el Poder Popular presente, que desde tempranas horas hemos podido llevarles justamente las impresiones con esa cobertura que realiza nuestro compañero Jesús Manzanares. Sin duda, un día histórico que ha sido catalogado además por autoridades del gobierno nacional. Se reivindica el papel del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. También desde tempranas horas el pueblo de Cuba. También se realizan diversas actividades en el estado Miranda. Lugar donde nace justamente el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Pero de inmediato queremos compartir con ustedes una biografía de la madre de este gran héroe. Justamente leemos para ustedes Paula Correa, madre de Ezequiel Zamora. Compartimos con ustedes hoy a 200 años del natalicio de Ezequiel Zamora. Recordamos a Paula Correa Rodríguez, madre de Ezequiel Zamora, quien conjugaba en toda su personalidad la voluntad y la determinación, carácter propio de la mujer venezolana. En 1847, cuando la oligarquía reclamó la muerte para Ezequiel Zamora, la voz firme y fuerte de Paula Correa se alzó para defender públicamente la vida de su hijo amado. En el tiempo que Zamora permaneció prisionero en Villa de Cura, Paula fue un factor determinante para salvarle la vida con su presencia. Se le veía todos los días vestida de negro en constante protesta contra los verdugos de quien gritaba horror a la oligarquía. Esta madre anegada se trasladaba a la cárcel, al tribunal. Iba del cuartel a las oficinas del Estado Mayor, elevando protestas, gestionando diligencias, solicitando permisos para visitarlo y llevarle consuelo de madre. Su presencia facilitó la movilización popular en pro de la salvación de Zamora. Ella convenció al abogado Manuel Díaz para que actuara como su defensor. Promovió las pruebas más eficaces ante el tribunal. Convenció a los testigos para que concurrieran a declarar a favor de Zamora. Escribía decenas de cartas que con la firma de hombres y mujeres del pueblo llegaban diariamente a las oficinas del Estado Mayor, reclamando la vida y la libertad de Zamora. Ahí tienen ustedes esta impactante biografía de Paula Correa Rodríguez y cómo defendió los derechos de su hijo, del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Justamente usted puede chequear esta biografía, además conmovedora, de todas estas luchas independentistas además. Pero queremos seguir con esta programación especial que ha dispuesto nuestro canal venezolana de televisión para todos ustedes como antesala a este desfile cívico-militar. Ya tenemos listos a nuestros compañeros Verónica y Barry, que desde tempranas horas dan cobertura con invitados de lujo el día de hoy. Así es, Gaya. Súper interesante lo que es esa biografía. Y aparte de conocer nuestra historia, bastante rico saber de dónde venimos, quiénes somos para obviamente no cometer los errores del pasado y aparte tener una mayor idiosincrasia de todo lo que ha asignado esta tierra de grandes libertadores. Esta tierra de pueblo valiente, de pueblo luchador incansable. Seguimos hablando con el teniente coronel Eddial Lugo, quien obviamente está en la reserva activa. Y es un tema fundamental, lo decíamos en la historia. Y lo ha asignado, lamentablemente, la traición a Bolívar, la traición también a Zamora, lo decías que quienes eran los asesinos intelectuales, la traición a Miranda, los asesinos intelectuales de Ezequiel Zamora. En comparación, en retrospectiva, con lo que ha sucedido en nuestra historia de Huaycaipur, hasta nuestros días, las cinco revoluciones, ¿qué diferencia puede marcar el tema fundamental del compromiso, de la conciencia, del pueblo y de los líderes, para que no exista la traición? Fíjate, Bolívar, retomo los pensamientos, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Un ser sin estudios es un ser incompleto. Si nos vamos a esos pensamientos, nos damos cuenta que es precisamente lo que los grandes poderes, en estos casos coloniales, después oligarcas, después las grandes corporaciones globales, han hecho con los grandes congoblados sociales. Llevarlos a un grado absoluto de dependencia, ignorancia, sembrando antivalores, sembrando corrientes que van en contra de la realidad de un pueblo y su herencia histórica y eliminación absoluta de todos los referentes políticos, militares, económicos y culturales que identifican a una sociedad en particular, en este caso la venezolana. Nosotros fuimos colonizados de hace 100 años para acá por el concepto estratégico yanqui. La política de los Estados Unidos desde el punto de vista del control del petróleo nacional implicó borrar absolutamente nuestra herencia histórica y nuestra herencia cultural, inclusive nuestra herencia cultural alimentaria. Nos colonizaron hasta por los alimentos. Entonces nos hicieron dependientes de la salsa de tomate, nos hicieron dependientes de la Coca-Cola, nos hicieron dependientes de la harina pan, porque no es la harina precociente, sino la harina marca pan. Era imposición inclusive hasta de las marcas, ¿no? Es correcto. Entonces nos colonizaron. Esto es una forma de dominio, control absoluto de las sociedades. Te quito lo que te he dado por tantos años y te conviertes en una persona que se hizo adicta a un producto en particular. Ya va, pero un momentico. Yo recuerdo que cuando tenía 8, 9 años, yo me sentaba en casa de mi abuela cuando estábamos de vacaciones a moler, a moler, y no te estoy hablando que se me cae la cédula. Yo todavía no cumplo 50 años. A moler el maíz para hacer arepa de maris pilado. Y eso se practicaba en mi casa. Ahora, Edgar, como ya tenemos que ir cerrando la entrevista, pero queremos saber qué se necesita para seguir fortaleciendo, no solamente el pensamiento de Zamora, hoy conmemorando el bicentenario de su natalicio, sino el pensamiento de otros libertadores, de otras figuras importantes que marcaron un hito en la historia de Venezuela en la actualidad. Mira, lo que hay que seguir es el patrón de buen comportamiento desde el punto de vista de nuestra educación. Fíjate, Zamora es la revolución, ¿ok? Y le leo esto. En estos hechos no existen casualidades. Zamora, en este caso, para poder borrar el concepto de la libertad que se estaba jetando, fue asesinado, ¿ok? Jamás permitirían las oligarquías que los privilegios de clase desaparecieran. Toda revolución nacida bajo el fuego popular de las masas será perseguida, callada por las fuerzas de los mismos opresores que se visten de pueblo. Fíjate que hay un tema de vivalencia ahí. Pero en sus corazones reposan viles intenciones y las más oscuros intereses que buscan matar precisamente lo que es el sentimiento de patria soberana, patria perpetua, patria libre, patria para todos, justicia social, igualdad de derechos. Es algo que es diferente a lo que nos está ocurriendo ahora y que ha transcurrido y nos ha marcado el camino en el pasado. Ha sido una lucha constante. Pero ¿cómo contener esas fuerzas contrarrevolucionarias? ¿Cómo contenerlas? Con mayor tolerancia, con mayor capacidad de comprensión histórica, con mayor sacar a la luz todos estos elementos para poder decirles a ellos, oye, mira, te estás cayendo con los kilos, como dicen por ahí. Oye, te estás comiendo tu propia mentira. Oye, mira, es irónico, ¿no? Pero al comerte tu propia mentira, imagínate tú, ¿qué queda? Esta es la verdad. ¿Cómo contratas tú la verdad histórica? A través de un pueblo consciente. Un pueblo consciente, así es. Tenemos que despedir, de verdad. Agradecemos tu presencia aquí porque además es una clase magistral de historia. Gracias, gracias. Queremos también hacer la presentación e invitar a la gente a que revisen el blog de Edgar Lugo, Cuentos Históricos Desencajados. Lo pueden buscar a través de Internet y, por supuesto, leer esas partes de la historia que no conocimos y que no nos enseñamos. Nosotros, la programación de Venezuela de Televisión va a estar completamente pendiente y activa de todo lo que va a ocurrir en este desfile cívico-militar desde el Paseo de los Próceres. Por lo pronto, Barre Cartagena, Verónica Chacon Castro se despide. Gracias por acompañarnos, pero ustedes siguen en sintonía de Venezolana de Televisión y de esta programación especial. Nosotros arrancamos a las 5 y 30 este programa especial y va a extenderse. Y cierra precisamente, bien importante Edgar, con el conocimiento. Para aquellos que no les gusta mucho leer o mucho investigar, tienen el apoyo audiovisual. Y la película se va a transmitir hoy en cadena de radio y televisión. Lo anunció el día de ayer el presidente de la República, exactamente a las 9 de la noche, producida por la Villa del Cine, con talento 100% venezolano, para que conozcamos la historia real, lo sintamos vivo como está a Ezequiel Zamora. Lo dejamos con el tráiler, ¿les parece? Vamos a disfrutar de este tráiler y a las 9 de la noche en cadena disfrutemos también de Zamora, la película.